En el descanso, cuando tú tienes un descanso de entre 6 y 8 horas, que estás durmiendo, pero en verdad estás descansando, cuando tienes esto, tu sistema inmunológico va a empezar a trabajar adecuadamente, pero también ocupas darle a nivel físico, ocupas darle también el alimento. Tu sistema inmunológico se va a reforzar cuando tú le estás dando principalmente vitaminas como es la vitamina C, como es la vitamina A, vitamina E, que son los antioxidantes, bueno y la D, pero la D la vas a tener con el sol. Entonces también para elevar tu sistema inmunológico ocupas que te dé el sol, tener baños de sol de 15 minutos. Ahora en condiciones anteriores nos dijeron quédate en casa, que no te pegue el sol y por eso la gente enfermaba y por eso la gente tenía niveles de estrés muy altos, que llegamos al otro nivel. Para que tu sistema inmunológico trabaje, ocupamos que no haya niveles de estrés. Ocupo no preocuparme, ocuparme. ¿Por qué tengo miedo? Porque no tengo amor, porque no tengo responsabilidad en mi vida, porque tengo mi mente puesta en el pasado o tengo mi mente puesta en el futuro, pero no estoy viviendo el presente, el solo por hoy. Cuando empiezo a vivir el solo por hoy, me levanto en la mañana y sé que tengo muchos problemas, pero digo hoy voy a lograr esto y cada éxito lo empiezo a festejar, ¿sí? Y cuando empiezo a festejar cada éxito, mi sistema inmune va creciendo y con una buena alimentación y ejercicios de respiración, también muy importante. Acá siempre empiezo hablando de la respiración, pero hoy quise empezar con otro. Pero es muy importante. Hacemos un ejercicio de respiración y cada que respiro, meto el oxígeno, el aire a mi cuerpo, que va al oxígeno, y está llegando ese oxígeno a cada célula de mi cuerpo. Cuando es una respiración consciente, estoy diciéndole a mi cuerpo, esto es lo que quiero que entre a tu cuerpo. Cuando tú no haces ejercicio de respiración consciente, tus pulmones solamente se inflan al 20%. ¿Qué pasa con el otro 80%? No se va a inflar. Y entonces estamos viviendo con poco oxígeno. Y entonces si hay poco oxígeno en tu cuerpo, pues tu cerebro no piensa mucho, ¿sí? No va a pensar mucho. Y así vamos a elevar este inmunológico. Ahora, si ocupas un antibiótico, en caso de infección, de abscesos, lo que tenemos que es darle un antibiótico a tu cuerpo. ¿Cuáles son los antibióticos que te puedo recomendar? Es el ajo, la equinacea, el propóleo, el orégano. Son antibióticos. Una infusión de esto que te acabo de decir. Bueno, el propóleo no, porque ese lo puedes probar con miel. Viene acá siempre el propóleo. Esos antibióticos te pueden servir para matar virus, bacterias y hongos. Aunque un antibiótico solamente es para bacterias. No debería matar hongos. No mata hongos, no mata virus. Entonces, los antibióticos. Para un problema, un antiviral es el que mata los virus. Un fúngico es el que te mata los hongos, ¿sí? Entonces, para elevar este inmunológico vamos a hacer esto y los antibióticos que puedes utilizar son eso. Pero más que todo es una buena alimentación. Si tú tienes una buena alimentación, lo dijo el sabio Hipócrates, que tu medicina sea tu alimento, que tu medicina sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina, ¿sí? Entonces, quiero tener buena salud. Tiene que ver mucho con tu alimentación. De calidad. Cero frito, cero gluten, cero leche y cero azúcar, ¿sí? Oro y miel para ti y tu familia, siempre.